¡Suscríbete! Para salir al campo de juego Para dar comienzo al encuentro Soy Mariano Clos, ¿cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión Con mi amigo y colega El señor Fernando Niembro con ustedes Hola Mariano, qué choque tenemos por delante Un saludo para vos Un saludo cordial también para todos los que nos están siguiendo Un gran abrazo y ojalá un gran partido Repasemos las formaciones de los equipos ¡Suscríbete! Y bien señores Empecemos entonces A ver si se la juega un poquito Don Niembro Para usted, ¿quién es el jugador que puede llegar a marcar la diferencia hoy? Me arriesgaría a decir que Pogba Salió de las divisiones inferiores del Manchester Para convertirse en un jugador de los mejores del mundo Trabaja de manera incansable Desde lo físico y lo táctico Para desactivar los ataques rivales Es una verdadera fiera Yo opino igual que usted, Niembro Y seguro que la gente habría elegido el mismo jugador Intenta un pase al vacío Ander Herrera Busca al delantero, a ver si lo encuentra ¡Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado Siempre resulta alentador empezar el partido acechando el arco rival Esto permite ir ganando confianza ¡Qué gol, señores! ¡Qué gol, señores! De no haber estado en esa red El balón se iba del estadio, seguro Se acomodó Y le dio bárbaro a la pilota con el empeine ¡Qué buen disparo! No tardaron mucho en abrir el marcador Sigue, gran chance Klein Centro al segundo palo ¡Qué venció! Estaba bien ubicado No la pudo meter Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora es inentendible lo de los defensores ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Hoy no están siendo garantía de nada Abre la defensa con un pase entre líneas Ibrahimovic Gana el balón poniendo la pierna Limpito el quite Busca un compañero Abre muy bien la defensa con este pase La juega profunda Se esfuerza y sigue avanzando Gran jugada ¡Qué buen quite de pelota! De Gea Muy atento para sacarla Tira un pase largo al vacío ¡Qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche Milner Labra al sector izquierdo Buen pase Gran pase a través de la defensa Milner Tremendo como se le tiró Una gran frustración para el jugador Está claro que estos muchachos quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa El arquero no la pasó nada bien con ese remate Es un pase que rompe la defensa Juan Mata Autor de una gran asistencia Por momentos me parece que el centro delantero se abre demasiado ¿No, Niembro? Sí No sé si le conviene meterse en esa zona Es que el equipo pierde la referencia en el área cuando se va tan afuera Claro Los compañeros van a tratar de buscarlo siempre Y así se está alejando del arco Es cierto que atacar por los costados siempre es una buena alternativa Perú no está para recibir centros No para matarlos La juega larga, cerquita del córner Lindo pase, a ver qué hace Pelota rechazada con firmeza Pero por favor, así no puede ser Iba a ser un golazo Sorprendió a todo el estadio con un potente disparo El arquero tiene que estar atento O en cualquier momento la va a buscar adentro A lo largo por arriba Klein lee bien la jugada y corta ese pase Limpia con ese pase, atención Lobren Gran pase a través de la defensa Apa, Justito intercepta y corta ese avance Barre bien o bajo Y corta el avance Pogba abre el juego por la izquierda Traba, presiona y recupera el balón Está generando un buen ataque Esta es una larga carrera Parecía que se metía con pelota y todo Lo frenaron justo a tiempo La pasa Tremendo impacto con la cabeza Sin problema la atajada del arquero Final del primer tiempo señores Se me pasó volando Los dos equipos tuvieron buen juego En estos primeros 45 minutos No creo que necesiten hacer cambios para la segunda mitad Tienen que confiar en sus posibilidades Seguir con su plan Y sobre todo Pensar cómo pueden dar vuelta este resultado Empiezan los últimos 45 minutos de juego Liverpool todavía tiene 45 minutos por delante Lo peor que puede hacer es desesperarse Tiene que jugar con paciencia Con intensidad Y con mucha inteligencia La juega profunda Pogba Busca a los delanteros con un pelotazo Bien puesto ese balón Matip Gran pase La pelota es del arquero señores Tira un pase largo hacia adelante Milner Abren el juego con ese pase Starrich Tiene mucho espacio Atención Le faltó precisión para definir Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan para tirar el centro Y cuántos problemas para marcar dentro del área Hoy no están siendo garantía de nada Hoy, 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 hoy Por poquito Mete la pelota Ambicioso el muchacho, ¿no? Eso sí Si la metía desde ahí Mañana Era tapa de todos los diarios Va solo Klein Está muy marcado No lo dejan jugar Es que hizo mucho daño por ese costado En algún momento le iban a tener que parar el carro Pase largo el hueco Interrumpe el ataque interceptando el balón Estaba muy concentrado Ahí está el arquero El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atajar Gana Rive, cabecea Con buen intento Pero no alcanzó Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Lo toca, sí Es falta Así la va sacando fuerte hacia adelante Vainaldun Intenta un pase al vacío Ibrahimovic La juegan profundo por afuera Este saque de banda Y le pega el arco ¡Oh! 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 ¡Qué pena! Estuvieron muy cerca Bueno, se tuvo fe el muchacho No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Roberto Firmino Otra vez firme la defensa Hoy están tremendos Sturridge Se mandó una corrida impresionante Tiro libre Le dice el árbitro Jordan Henderson Jordan Henderson Se la saca de encima Se la saca de encima Pompá Abre la defensa con un pase entre líneas Otra vez mete en el balón Otro centro más Pelotazo largo a dividir Abre muy bien la defensa con este pase Dispara el arco A ver quién va Tremendo corte Impecable Así definió Allí está el gol Amigos Y a esta altura Ya estiraron la diferencia Dos goles Y no, claro Desde ahí no podía fallar Si lo erraba Tenía que irse del estadio Ay, ay, ay La defensa Marcaron mal en esta Le dejaron el gol en bandeja Van a tener que trabajar eso durante la semana Porque no pueden dar tantas ventajas Así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo Y ya están listos para entrar Se viene la modificación Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha El encuentro está 2 a 0 Gran salvada del arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Allí va rechazando bien la pelota La juega bien hacia adelante Es un pase que rompe la defensa Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento La juega profunda Acimada tiene una gran chance Muy buen control Dispara Hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro Una corrida perfecta Lástima que falló en la definición Qué gran técnica para darle a la pelota Bien ahí el arquero Fenomenal Esta no es una atajada cualquiera Milner A buscar la cabeza de algún compañero Va el cabezazo Blin El árbitro observa su reloj Señoras y señores Se acabó el partido Perdieron señores Lamentablemente es cierto Y es entendible el ánimo de la gente También del cuerpo técnico Pero este grupo tiene que estar orgulloso Por el digno papel que realizaron Es un golpe al orgullo Eso es lo que más duele al perder estos partidos No creo que hayan perdido por falta de actitud No creo que hayan perdido por falta de actitud